Puro carriles de la zona, la mera reata del azar La dianita cuadra de iguales Pelús en sus nombres Con los pantalones En la rueda de igual a la riqueza Puro carriles de la Zona La Rutilá, cuadro de San Pedro En su lomo va Gustavo Hernández La Rutilá, cuadro de San Pedro 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 La Rutilá, cuadro de San Pedro